Son 80 años, es un número redondo, pero es una buena oportunidad también para recordar y felicitar el gran trabajo que el equipo encabezado y coordinado por Guillermo, acompañado también por Alberto y todo el equipo, realizan día a día, y realmente lo puesta que tiene la camiseta del museo. El museo es y debe ser también un punto fundamental de todas las administraciones departamentales, de todos los gobiernos departamentales. Así que, bueno, este museo es testigo de 80 años de trabajo por Florida y, bueno, que sirva también para ver dónde estamos parados y cómo proyectarnos hacia el futuro. Estamos haciendo entrega de un bandoneón que data en 1929, de fabricación alemana, del maestro Luis Maqueira. Esta familia entendió que Florida era un lugar importante, no solamente porque tenía algunos lazos familiares, que son las Marques, son las hijas de Pablo Marques, que seguramente alguno de ustedes los conoce. Entendió que había también un vínculo de amistad para hacerlo y lo trajo con la esperanza de que Florida tuviera una escuela de bandoneón que no existe en el Uruguay, por el hecho de que tenemos tres importantes bandoneonistas y que, bueno, que se ha hecho que Florida tenga una vinculación con el bandoneón que no es la común. El instrumento fue llevado a un luthier que hizo su diagnóstico, su trabajo. No es un instrumento que está en condiciones para la docencia, pero sí es un instrumento que tiene un valor emocional, efectivo, que además viene a enriquecer un acervo que el museo también tiene, que es de instrumentos musicales. Hay una colección de instrumentos, algunos de ellos que están relacionados con nuestra banda municipal y creo que algún día tal vez también podamos tener un acervo de música con referentes como este a quien le vamos a hacer llegar el agradecimiento y lo digo yo en mi calidad de ex director de cultura porque en realidad yo fui el que estuvo en este proceso y por eso es que estoy acá.